¡Hola otra vez chicos! Aquí el Tío Spider, esta vez con 5 autos nuevos para Asphalt 9. El día de hoy tengo para ustedes información exclusiva, entre comillas, porque pues la tenemos todos los creadores de contenido del programa de creadores de Asphalt, pero el punto es que los chicos de GameLuft nos dieron esta información a nosotros para que se las compartiéramos a todos ustedes. Y pues bueno, aquí estoy un poquito tarde porque tenía cosas que hacer, pero aquí estoy para hacerles el video, darles mi opinión y toda la información necesaria sobre los 5 autos nuevos que tenemos confirmados y 100% garantizados, calados y todo lo que quieras, pues de que van a entrar a la siguiente actualización de Asphalt 9. Y bueno chicos, pues que les digo, son 5 autos, unos más interesantes que otros, pero antes que nada, yo sé que esta mañana hubo una filtración de parte de Danny Video Games que subió un video que no debía haber subido, de hecho los chicos de GameLuft lo regañaron y le dijeron que borrar ese video porque pues no podía haber subido información sobre las notas del parche, yo sé que ustedes ya la saben, yo sé que también ya la sé y en este canal no nos vamos a hacer pendejos sobre el método de obtención de los autos, por supuesto que no, pero no puedo comentar con ustedes las notas del parche, ni sobre los eventos, ni sobre Grand Prix, ni sobre los cambios a nada, no puedo comentarlo de momento hasta que salgan las notas del parche de forma oficial, en ese momento tendrán su video con todo traducido al español, todo completo, fidedigno y ya saben como siempre aquí en el canal, pero mientras, pues les digo que este video es exclusivamente para revisar los autos al máximo de su potencial, así que vamos a empezar directamente con el más bajito de todos, pero antes de eso solamente quería recordarles que al rato a las 6 y media, 7 de la noche, aquí hora de la Ciudad de México, los veo en Twitch, les dejo aquí abajo mi canal en la descripción para que vayan y me sigan y pues entren al directo, el directo va a ser de cualquier juego, menos Asphalt como sea, pues bueno chicos vayan a seguir a Twitch, ya casi llegamos a los mil, les agradecería mucho que vayan y me ayuden a llegar a mil followers en Twitch, así que bueno, pues muchas gracias de antemano y como sea vamos a empezar con el auto más bajito de los que nos han dicho el día de hoy que van a entrar al juego, el de clase D, el de relleno, el feo, el culero, el de Infinity Project Black S, un auto que a mi personalmente no me gusta, tiene cara como de SUV más que de un deportivo, pero pues bueno, es un auto de clase D, tampoco le pido veras al hormo la verdad, 2368 de rango máximo, lo colocan justamente entre el Porsche Cayman y el Lotus Elise Sprint, más o menos van por ahí los tiros, entonces bueno, lo veremos por aquí en esta parte de la tabla media-baja de clase D, con 281.2 de velocidad máxima, 76 de aceleración, pues muy por medio, manejo de 66 y nitro de 64, la verdad es que no destaca en absolutamente nada, no es bueno, ni competitivo, ni para eventos, ni para multiplayer, entonces directamente es un auto de relleno, directamente puede entrar a Car Hunt o alguna de estas cosas y no afectaría el juego en absolutamente nada, porque ni su mamá lo va a usar, se los juro por Dios, porque de verdad que no es bueno, había emocionado a muchos esta mañana porque se habían filtrado imágenes con unos stats que eran incorrectos, entonces pues bueno, en esta imagen tenía 200, no perdón, 324 de velocidad máxima, que de hecho lo pondría en una posición bastante competitiva para la clase D, para eventos sobre todo, pero resulta que esos stats eran falsos, estos que les estoy presentando en este momento son los stats reales, los confirmados, verificados, calados, garantizados, lo que quieran, ya son los reales, entonces, un auto de relleno que no destaca en nada, así que bueno, no hay más que comentar, vamos directamente con el siguiente, con el de clase C, un auto que también está bien culero, seamos honestos, la verdad está muy muy feo, es el Acura NSX GT3 Evo, entra encima del F40, no estoy bien seguro si encima del bacalar también, pero entra debajo del Porsche Club Sport, el Porsche 718 Caymano GT4, pues de esa madre, también es un trabalenguas, como les gusta meter trabalenguas en los pinches nombres de los coches, como sea, Acura NSX GT3 Evo, por simple deducción, por simple lógica y simplemente por experiencia, pues podemos decir que será un auto de Grand Prix, y yo les puedo confirmar que sí, que sería un auto de Grand Prix, porque, pues bueno, sabemos que este tipo de autos que son como de competición, de pista o algo así, pues entran directamente o casi siempre directamente a Grand Prix, y bueno, esta no es la excepción, va a ser Grand Prix, con 314 de velocidad máxima, 314.4, aceleración de 74, muy mala por cierto, manejo de 86,13 y nitro de 73, es un auto que se le asemeja bastante a lo que sería el Porsche que les estaba comentando, el 718 Cayman GT4 Club Sport, madre mía, porque, pues, las estadísticas finales del Porsche se parecen mucho, 323 me parece que tiene de velocidad máxima, aceleración está por 73, 33, manejo de 87 y nitro de 70, son las estadísticas al máximo del Porsche Cayman GT4, como ven se parece mucho a las de la cura NSX GT3, pues bueno, van por ahí más o menos los tiros, y la cuestión está en que el NSX GT3 es malito, la verdad es que yo no gastaría nada en ese auto, porque es un auto de 5 estrellas, lo que significa que pide más planos naturalmente que uno de 4 estrellas, y bueno, si lo comparamos con su hermano el NSX normalito, yo creo que sale ganando, porque se obtiene más fácil, pide menos planos, y tiene más velocidad máxima, creo que esos 3 puntos, pues, la verdad es que lo pondrían en una mejor posición que el nuevo Akura GT3, entonces, bueno, otro auto malito de Grand Prix, bueno, bueno, es lo que hay, yo les digo que no les recomiendo ese auto, pero para nada, no deberían gastar en él, a menos que les guste mucho, si les gusta mucho, pues adelante chicos, ya saben, cada quien gasta sus fichas en lo que quiere, pero mis recomendaciones no deberían ir por él, como sea, hablaremos más a fondo de su performance, cuando lo pueda probar, y cuando ya sea, pues, hora de su evento, o más adelante. Mientras, pues vamos con el siguiente de los nuevos autos que van a entrar al juego en la siguiente temporada, que por cierto, se me había olvidado decirles, pero la nueva temporada tiene como nombre, Fire and Lightning, el fuego y el rayo, entonces, bueno, ya llegarán a entender por qué se llama fuego y rayo, ahorita les explico, bueno, lo que yo creo que es la razón del por qué se llama fuego y rayo, como sea, vamos con el siguiente auto, y el siguiente auto es un auto de clase A, ay Dios mío, ay Dios mío que me da coraje, es un auto de clase A muy malito, me refiero al Nioh EP9, y con 3194 de rango, entra justo debajo del Ferrari J50, y lo que me da coraje de este auto no es el auto en sí, me da coraje que es el auto de pase de leyenda de la siguiente temporada, 100% confirmado, 100% real, que no les digan, que no les cuenten, es 100% real, este es el auto del siguiente pase de temporada, el Nioh EP9, un auto de clase A, de 4 estrellas, planos morados, naturalmente, es un chiste, no es otra cosa que un chiste, y uno muy caro, por cierto, porque 10 dólares para un auto tan malo, es un chiste malísimo y muy caro, entonces, pues bueno, qué les digo chicos, es real, es real, es el auto del pase, y pues si solamente fuera por el auto, el pase no valdría la pena, pero hay que ver qué tantas otras cosas llega a traer el pase, no sé si tenga, no sé, algún vinilo de esta ocasión, algunos planos de algún otro auto, no sé, no sé cómo venga el pase, entonces, para decirles si el pase vale o no la pena, aún hay que esperar, ya saben, a que, pues, a que entre al juego el nuevo pase, entonces, bueno chicos, pues bueno, mientras les digo que este auto es muy malo, 326.1 kilómetros de velocidad máxima, 83 de aceleración, que de hecho no es malo, pero manejo de 70, también se defiende, y nitro de 68, también se defiende, el punto es que esa velocidad máxima lo hace ser malísimo, malísimo, porque es clase A, todavía si fuera un clase B, no, ni si fuera clase B, seguiría siendo igual de malo, si fuera un clase B, estaría igual de mal, y si fuera un clase C, de hecho estaría muy competitivo, este auto en clase C sería muy bueno, sería muy, muy bueno, pero es en clase A, entonces ya cuando llegas a la liga de platino, ya cuando lo puedes utilizar, no lo necesitas, pero absolutamente no, hay muchos autos de clase B que son mejores, cualquiera de clase B prácticamente que es mejor, en serio, el Ferrari F27DF es mejor, el 488 GTB que tenemos aquí de toda la vida, es mucho mejor que esta porquería, entonces, pues el Nioh EP9 es el nuevo auto de pase de leyenda, y es el nuevo chiste caro de Asphalt 9, no sé qué les habrá pasado por la cabeza de meter un auto tan pinche malo, pero supongo que las demás recompensas del pase, pues compensarán un poco el auto, no lo sé, pero de eso hablaremos un poco más en las notas del parche, mientras que sepan que ese es el auto del pase de leyenda, bueno, del pase de temporada, lo que sea, y pues que sepan que es muy malo, ¿no? O sea, ni se los tengo que decir, ustedes han de estar tan enojados como yo, pero bueno, un mal chiste, un muy mal chiste de parte de Gameloft, y uno muy caro. Pero en fin, vamos ahora sí con los autos más interesantes de la nueva temporada, no sé si vaya a haber autos secretos, no estoy diciendo que vaya a haber autos ocultos secretos, pues para esta temporada, pero me quiero pensar que al menos habrá uno o dos, recuerden que por ejemplo en la temporada británica, el Apex era un auto secreto del que no sabíamos nada, hasta que llegó la actualización a los servidores en vivo, y entonces pudimos descubrir que el auto estaba en el juego. En este momento, no sé si hay más autos que estos cinco, simplemente mencionarles, que pues bueno, igual y sí, igual y no, pero pues habrá que ver hasta que llegue la actualización a los servidores en vivo. Mientras, vamos a hablar de los últimos dos que tenemos confirmados el día de hoy, los dos son de clase S, obviamente que los dos son de evento especial, entonces chicos, pues bueno, el primero de ellos, de clase S, vendría siendo el Inferno Automobili, Inferno, un auto que parece salido directamente de una cajita de los estos de los Hot Wheels, porque no me van a decir que ese auto no parece Hot Wheels, de verdad, no me van a decir que ese auto no parece sacado de un videojuego, de una película o de donde sea, porque es muy irreal en el sentido del diseño físico, ¿saben? Pero bueno, el Inferno, de Inferno Automobili, cuenta con 412 kilómetros por hora de velocidad máxima, que de hecho es muy bueno, es bastante decente para clase S, por supuesto que sí, se defiende bien. Aceleración de 83, también está bastante decente, también está muy bien. Luego, manejo de 54, pues es más o menos el estándar para clase S, pero habría que ver cuál es su ratio de giro, eso sería lo que dictamine si es uno bueno o uno malo. Luego, Nitro de 76 con 62, pues bueno, a mí me parece que va a ser un auto que tenga, pues esta cualidad de ser muy ágil, no sé, me pinta por el diseño de que sea muy ágil y de que tenga buen ratio de giro, pero habrá que ver chicos, ya saben, hasta que no lo pueda probar, hasta que no pueda poner mis manos en ese auto, no les puedo decir si es completamente bueno, porque tratándose de autos de clase S, todo depende del ratio de giro. El ratio de giro dictamina muchísimo si un auto de clase S es o no bueno, o bueno, si es más o menos competitivo, pero bueno, el chiste es que entraría por aquí, por el medio de la tabla de clase S, no es superior, ni es tampoco de la parte inferior, entonces directamente entra por aquí, por el medio. Bueno, es un auto de 85 planos, obviamente que es de 85 planos, últimamente todos los autos de clase S que ponen son de 85 planos, entonces pues no esperen otra cosa. ¿Qué les digo? A mí me parece que tienen números bastante decentes, sobre todo ese nitro. Ese nitro me parece que es bastante alto, de hecho para ser un clase S suelen tener menos de 60, menos de 60 y algo de nitro, entonces bueno, me parece bastante bueno para el clase S, pero como les digo, este seguramente va a ser el primer evento especial de la temporada, es casi que completamente seguro. Este auto se va a obtener, como les decía, pues mediante un evento especial, y va a ser un evento especial abierto para todos, eso es lo que cabe destacar aquí, que es completamente gratis para que todos lo puedan jugar, y no sabemos cuáles autos se van a necesitar ni nada, simplemente sabemos que es abierto para todos, y que pues bueno, necesitas 85 planos para desbloquear, lo de siempre. Bueno, ahí está, ¿no? El Inferno Automobili, se me hace que tiene números bastante decentes, pero hay que esperar a ver cómo es su ratio de giro. Si el ratio de giro está interesante, entonces el auto podría ser relativamente bueno, relativamente competitivo, bastante interesante, pero bueno, mientras nos quedamos con que el diseño está guapo, a mí me gusta, se me hace como un Hot Wheels, pero a mí me gusta sinceramente. Y bueno, antes de continuar con el último auto, con el más interesante de esta temporada, pues bueno, quería decirles que deberían ir a suscribirse al canal secundario, donde les enseño muchas cosas para la vida, entonces, bueno, aquí les dejo en la pantalla el canal secundario, y abajo les dejo un link directo para que vayan y se suscriban, me ayudarían muchísimo si ven al menos un video de ese canal, de verdad, solamente uno, y créanme, seguramente van a quedarse algún otro, entonces, pues bueno chicos, les dejo aquí abajo el canal secundario, y muchas gracias de antemano, por pues detenerse a ver el video, o ir a suscribirse, me ayudan mucho, mucho, si comparten o se suscriben, ya saben, lo de siempre. Como sea, pues ahora sí vamos a pasar directamente, a el auto más interesante de esta actualización, bueno, de la siguiente actualización, me refiero al Aspark Owl, un auto bastante conocido entre la comunidad de Asphalt, porque viene directamente de ser muy conocido en Asphalt 8, como sea, pues en Asphalt 9 llega con 414.7 de velocidad máxima, 89.40 de aceleración, y casi que no me creo que esté diciendo que tiene 89.40, 51 de manejo, y nitro de 51, de hecho, viene a ser el nuevo rey de la aceleración, el auto que llega de cero a chinga tu madre, más rápido que ningún otro en el juego, bastante sorpresivo, pues que les digo, tiene una velocidad máxima muy buena, 414 les digo que es bastante decente, y por su rango de 4863, pues entra en la parte superior de la tabla de clase S, deja pues, creo que deja abajo al Sheeran, me parece, sí, creo que sí, creo que sí, también al Bailey Blade, pero no estoy bien seguro, no me acuerdo de los rangos en este momento, el punto es que, me parece que tiene buenas estadísticas, bastante bien balanceadas, porque bueno, con esa aceleración, creo que no le costará tanto llegar a la velocidad máxima, sobre todo al momento de salir de una curva muy pronunciada, o yo que sé, al momento de recuperarte de un accidente, o ya saben, algún empujón, o alguna cosa de estas que te llegan a quitar velocidad, pues bueno, este no castiga tanto en ese sentido, porque esa aceleración es loquísima, loquísima, pero de verdad es prácticamente 90, Dios mío, no sé qué tan rápido vaya a ser al momento de probarlo ya, en las pistas reales, pero pues les digo, es un auto bastante bueno, aunque no tenga el mejor ratio de giro, con esa aceleración, lo compensa absolutamente todo, y es que el Nitro también está bastante, bastante rayando en lo malo, pero todavía en la parte decente, de lo que sería el Nitro, 51 no es lo mejor, pero tampoco está tan tirado a la basura, ciertamente, el manejo, pues hay que ver cómo se comporta con el ratio de giro, pero yo les digo de una vez, que este, este va a ser bueno, por el hecho de que esa aceleración, es muy, muy alta, muy, 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 muy alta, pero en serio, muy alta, de verdad, puedes dejar a todos atrás, desde los primeros 10 segundos de la carrera, es casi como si tuvieras hack de Nitro, hack de, de Shockwave, no sé, está loquísimo, habrá que probarlo, tengo muchísimas ganas de probarlo al máximo, y hay que ver si me dan el evento de pruebas, no, si me dejan probar el auto, en los eventos de prueba que me permiten a mí, pues ya les estaré diciendo cómo se comporta, pero si no me dejan probarlo, pues hasta que tenga su serie de pruebas, o a ver qué tal, la parte mala de este auto, chicos, y aquí viene el pero, con este auto, es que es exclusivo para los que tengan pase de leyenda, el evento especial, va a ser solamente como, como el del Divo, va a ser solamente para los que tengan pase, entonces, pues qué les digo, si no compraste el pase de la siguiente temporada, no vas a poder jugar su evento, ojo, que se necesitan 85 planos, entonces, aunque compres el pase de temporada, la siguiente temporada, pues recuerda que podrías obtener unos 30, 40, 60 planos máximo, de Last Park All, y tendrías que comprar sus sobres, para, pues bueno, siquiera desbloquearlo, pero sus números, pues desbloqueado recién, sus números a stock, no son tan malos, 400 kilómetros por hora, base, 82, 99 de aceleración, base, manejo de 45, y nitro de 35, el nitro si está bajito, pero por lo demás, no está tan mal, para ser un auto stock, de hecho, no crece tan exponencialmente, no crece tanto, en cuanto a sus números, pero, igual, es muy bueno al final, son muy buenas sus estadísticas, al final, entonces chicos, pues es un auto que, que sí que valdría la pena, de hecho, simplemente porque, es el auto con la aceleración, más alta de todo el juego, y que esa velocidad máxima, está muy bien, habría que ver cómo se comporta, les digo, en las pistas y tal, pero, el Aspark Owl, exclusivo para los que tengan, el pase de temporada, la siguiente, ya saben, con el evento del Divo, si no compras, y seguramente, va a ser el segundo evento, por eso les digo que, el evento del Inferno, va a ser el primero, porque para el segundo evento, pues ya necesitamos tener, seguramente, el, el auto de clase A de pase, que es, ¿cómo se llama? el Nio, el Nio E9, EP9, esa madre, pues bueno, ya seguramente, necesitaremos tener desbloqueado, el Nio, para poder acceder, a este evento especial, entonces, pues, ¿qué les digo chicos? ah, ¿qué les digo? eso es lo malo, eso es lo malo, pero el auto, se me hace bien, hay que ver cómo se comporta, otra vez, pero a mí se me hace, que está bastante interesante, por eso, y se me hace bastante bueno, el nuevo Rey de la aceleración, deja atrás, a el Pinin Farina Batista, ah, pobre Pinin Farina Batista, no sabemos, si va a volver, no tenemos, ni la más mínima idea, de si algún día, va a volver a regresar, actualmente, se dice que no, que seguramente, el Batista no va a volver a regresar, entonces, bueno, Big F por el Batista, pero, pues, ¿qué les digo? ese no es el punto, en este momento, el punto es que, el Aspark Owl, llega como su reemplazo, en cuanto, a el Rey de la aceleración, así que, pues, bueno chicos, ahí están los nuevos autos, de la actualización, Fire and Lightning, y yo creo que se llama, Fire and Lightning, porque, pues bueno, uno de los autos, se llama Inferno, tal cual, es como diseño ahí, de fuego, ya saben, la temática del Inferno, es como eso, por eso, yo creo que se llama Fire, y Lightning, porque el Aspark Owl, es tan rápido como un rayo, yo creo que hace alusión a eso, entonces, Fire, Inferno, Automobili, y Lightning, es el Aspark Owl, pues yo creo, ¿no? Yo creo que es por eso, que se llama Fire and Lightning, pero bueno chicos, como sea, como les decía, eso es todo por ahora, esos son todos los autos, esa es mi opinión, de los nuevos autos, y esas fueron también, las formas de obtención, de cada uno de los 5 autos, que vimos el día de hoy, pero como sea, yo con eso me despido, ya solamente me queda dejarles, el consejo del día, y el consejo del día, es que nunca grabes TikToks, cerca del borde de la banqueta, Te podrías dar en la madre, como ese gordito, así que ten cuidado, al momento de grabar, como sea, esto por ahora chicos, nos estamos viendo, en los siguientes videos, cuando sean las notas del parche, cuando haya más posibilidades, de más información, como sea, los estoy viendo como siempre, el miércoles, en el siguiente video.